... Pedro Federrat, bueno, chef del Instituto Gastronómico Argentino, también presente aquí en Itatí, en este homenaje a todos los peregrinos en el Día de Nuestra Virgen de Itatí. Exactamente, hoy estamos haciendo lo que vamos a denominar un récord mundial, el guiso peregrino más grande del mundo, festejando los 400 años de la localidad de Itatí y para convidar a toda la gente. Este guiso consta de 12.000 porciones que van a ser repartidas a la gente. Así que antes te voy a decir los pasos, como hicimos. Te vuelvo a repetir, nosotros los cocineros denominamos, los preparativos previos denominamos Miss and Plas. Eso empezamos a hacer a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empezamos, picamos todas las cosas. Hoy empezaron a las 8 de la mañana, empezamos con el caldo que vamos a utilizar, picamos todo, absolutamente todo. Lo único que tenemos que hacer es agregar todas las cosas y después como cualquier guiso común, nada más que en lugar de para 10 personas, para 12.000. Las cocciones, una vez que este recipiente esté caliente, que tiene más o menos 5.000 litros, la cocción es de una hora o una hora y media. O sea que más o menos para las 10, 10 y media vamos a arrancar, cosa de que para las 1 esté el guiso a punto, si Dios quiere y la Virgen nos va a ayudar. Seguramente que sí. ¿Cuántos kilos de arroz se utilizaron? Si podés hablarnos un poquito de la cantidad de ingredientes. Se utilizaron 500 kilos de carne, 400 kilos de mandioca, 300 kilos de cebolla, más de 600 kilos de arroz. O sea, se utilizó muchísima materia prima. No se olviden que tenemos que hacer 12.000 porciones. Y 12.000 porciones, aproximadamente, entre 400 y 500 gramos, alcanza muchísimos kilos. Estamos haciendo más de 3.000 kilos de guiso. Y hay un ingrediente secreto. El amor a la Virgen de todos los correntinos va a estar puesto. Exactamente. El amor a la Virgen y les aclaro que acá todos vinimos ad honorem. Acá vinimos porque tenemos ganas, porque nos gusta, porque esto es una pasión. Y esto realmente fue un desafío. Un desafío que, si Dios quiere, a las 1 de la tarde lo vamos a ver logrado, concretado. Y para nosotros es una satisfacción. Imagínense para los cocineros que nos inviten de la localidad de Itatí, porque cumple 400 años, para hacer semejante guiso, para batir un récord mundial. Para nosotros es un honor. Realmente agradecido. Una verdadera fiesta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.